La aventura cumplió y llenó el Olímpico dos veces. Milis de fanáticos acudieron el sábado y el domingo al concierto de aventura en el Estadio Olímpico de la capital dominicana. El mismo escenario en el que el cuarteto se despedía 11 años atrás con su show The Last y ahora se repitió la historia. De mano del empresario Simon Díaz, la agrupación de bachata que lideró Romeo Santos e integrado a Henry, Max y Lenin, se reencontraron para el epílogo de la gira inmortal que se presentó en varias ciudades de Estados Unidos. Los conciertos del sábado y domingo iniciaron con la bachata El Desprecio cuando Romeo emigió desde el escotillón de la tarima, mientras en las pantallas se proyectaba un audiovisual que simulaba la llegada a la Tierra desde otra galaxia. Bueno, en una canción tras otra se revelaba el público, el público, el público y coreaba de principio a fin cada una de las bachatas de este grupo. El domingo, Romeo Santos se reivindicó con las féminas que no subió al escenario en la noche anterior y dio una oportunidad a una joven que hasta besó en la boca. Eso es algo ya tradicional en sus conciertos, ¿verdad? Bueno, también estuvo por allá la cantante española Rosalía, que fue la gran sorpresa del grupo Aventura, en su segundo espectáculo, donde también subieron los artistas urbanos locales, Mark B y de manera imporbilizada Chimbala. Más de 75 mil personas se reunieron en ambas noches, inscribiendo estas fechas en parte ya de la historia de la música popular dominicana. Sin duda, pues, como lo dijimos en el titular, Aventura llenó dos veces 75 mil personas entre los dos días y cumplió con lo esperado. Llenó a capacidad el Centro Olímpico con todo y que, ¿verdad? Dentro de las limitaciones de la pandemia del COVID-19, pero pues al parecer hubo un buen balance por la parte de las autoridades de salud sobre este concierto y, sin duda, pues, para la historia quedan estas dos fechas históricas que algunos, algunas cositas pasaron por ahí y no les gustaron. Por ejemplo, estamos viendo aquí a la esposa de José Guillermo Contines que se quejó de los fuegos artificiales en altas horas de la madrugada y ya cuando el concierto terminó. Al parecer, si en el Centro Olímpico, que no está en un área, ¿verdad? Como nosotros hablamos del estadio Ciudad, residencial, exacto, que está dentro de un complejo. Dentro de un complejo. Igual como el estadio de aquí, el estadio de un alivio. ¿Cuánto concepto una gente? Ahora, ahora, ella dijo una mala palabra y no tiene respeto, ya tampoco. Ella dijo una mala palabra y al final. Sí, en el Einstein Storm. Bueno, hermano. Tú sabes con el de su VMM. Entonces, José Guillermo Cortines, que le ponga un stop a su dama. Que le quiera de ventar. Así de bueno, y vamos a seguir ahí. Parece que la levantamos la policía. Según la dejó ir para allá, ella saltó con eso. La levantan empantada cuando se dice ¡Bum! No, tampoco así. Cuando ella tiene que llamar a la policía, vayan al estadio olímpico. Se están tirando ticos. Antirruido. O sea, fue que no la dejan ir. Fue que el Mare no la dejó ir. El 31 ya va a llamar también. No la dejan ir. Fue a ella, sí. Quería ver a Romero. Pero que dicen esto cada año un día para allá estar con eso. Claro, y Hachech. Tú sabes que yo hay gente ridícula. Sonidita. Y ahí también tenemos, pues, ¿verdad? La cuestión de esta joven que besó a Romero. Algo ya. Ve, ya se puso loca. Le empezaron un poquito por aquí, otro por aquí. Eso es normal, la gente Romero. Qué acontecimiento. Señores, no, yo veo muy bien. Yo veo muy bien esta parte de Romero y aventura. Es un grupo sólido. Sí. Y un artista sólido, Romero Santos. Ya no hay más que hablar. Él puede llenar cualquier escenario. Y eso es una bendición para nosotros porque es de origen dominicano. Y siempre pela por la bachata, popularmente hablando. Y eso es bendición. Llenar un estadio repleto hasta arriba. Ya lo sabe. Y siempre lo hace. Es decir que ya eso es normal en esta agrupación Aventura. Y Romeo Santos. Sí, ya es costumbre de Romeo. En cualquier escenario del mundo ya él lo ha hecho. Claro. Y mira, y como decía, destacar a la cervecería del presidente que hizo uno muy chulo audiovisual. Sí. Que han estado, incluso de P&D, que tú dijiste ahorita. Con los drones. Me, 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 después de eso. El de la bandera dominicana, que están tomando. O sea, que fue algo súper nuevo y renovado, que no se había visto anteriormente en unos conciertos. Sí, sí. Fue muy buena la escenografía. Quisiera ver cómo hicieron eso. Ahí vemos este momento, ¿verdad? Con Rosalía. La bandera. Sí, sí. Con los drones. Que parecían como un villico así. Sí, pero hicieron como... Leí que fue en como 150. 150 drones que usaron para... Sí, sí, sí. Luce así en el cielo. Que cae. Salen unos anuncios en el cielo. Es una vaina chulísima. Mira, ahí vemos el momento con Rosalía cantando la canción Insignia de Aventura, que es Obsesión. Sí, Rosalía está bien. Vamos a escucharlo. Podemos escucharlo. Gracias. Gracias. Son dos personas que a mí me ponen nervioso cuando yo le escucho hablando. Son Rosalía y Alessandra en mi piel. Sí, son que hablan bonito. Hablan como bonito, sí, sí. Sí, Rosalía habla así. Mira, y me sorprende que no caben... No, no. Rosalía, que sabemos que ella es fan de la bachata, no solo por la canción que ella hizo recientemente, que ella es fan, no hubiese acercado a Romeo para hacer el remix de esa canción. Es verdad, porque le quedó muy lindo. Sí, en vivo que es excelente. Según lo que hemos visto de la canción de Rosalía y Aventura, ahí en el concierto de sábado y domingo, el fin de semana, solamente se habló de eso en las redes sociales. Y mira, de cosas y cositas que ocurrieron dentro del concierto. Sí, también vi que cantó Marvy, la hizo la vaina de... Entonces vi el nombre de que Marvy cantó más que Henry en el concierto. Sí, que Marvy cantó más que Henry. No, pero ojalá yo soy como Henry, millonario. Si no queríamos ver la cara. No, no, claro. Ya Henry ha sido, ha sido... Se ha hablado mucho de, por ejemplo, en el video de Baboni, que él no canta tampoco. La gente la cogió con él. Un bailarín, un bailarín. Él le sube, la frontera, porque él después de eso subió la canción número uno, no sé en qué era, y él dijo que con eso le va a estar por mucha gente. Exacto. Lo critica porque él viene siendo el Naville en el grupo. No, no, ¿y qué tú crees? Es que, mira, Max, el bajo, ¿no? El bajo, el otro, tocan, entonces... Sí, pero ya arreglito también. También, pero en el show se ve que no hace nada. ¿Tú entiendes cómo Naville? No, no, porque yo... Que aquí se hace... Naville hace mil cosas dentro de los focos, pero cuando tú estás viendo la televisión. Mira, viven bien los músicos... Viven bien. Espérate, viven bien los músicos de Camarón, Evi Martínez, que se da... No, 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 es que Jerry es una figura. Y es una figura. Es una figura. Pero que no hace el papel. Que no... Y él tiene talento, él tiene talento de sobra, porque él tiene canciones que apelan las canciones. Tiene canciones. Mira, a Naville, todo el mundo lo critica en a los focos, pero eso es una estrategia. Naville es el DJ que más toca en Santo Domingo. Yo una vez fui a Santo Domingo en cosas de promociones, y Naville está en todos los bares, siendo pop y siendo guau guau, en todos los bares está Naville todos los días. Entonces, pica. Eso es lo que a él le conviene, que picar. Hubo un jabón, una compañía de jabones, que le dio un millón de dólares a... ¿Cómo es? A Henry. A Henry. Por él salir, la voz de Henry, no, no, ni está. Un millón de dólares, un millón. Un par de minutos. Un par de minutos. Sino porque realmente es Henry, y lo que componen el grupo de aventuras son figuras todos, son reconocidos, sus rostros, su imagen y todo. Mira, Max y Lenny tienen un estudio que va a los prietos. Sí. Tú ves que van esos morenos que son famosísimos. Y son muy talentosos. Sí. Sí.